Vendedores de huevos del mercado fronterizo de Dajabón se enfrentaron este viernes a trompadas, gracias a Dios nos fue a huevazos, por el control de las ventas en el lugar. Ramón Medina tiene los detalles de este huevo fight. A empujones y trompadas se enfrentaron vendedores de huevos del mercado fronterizo de Dajabón luego de que una persona intentara desmontar un camión cargado de la mercancía en el sector Benito Monción de este municipio. Al lugar acudió el alcalde municipal Santiago Riverón, quien expresó que el comercio en dicho mercado será regulado por la alcaldía y no por las asociaciones, las cuales mantienen el control en las ventas. El mercado va a ser controlado por el ayuntamiento, no por las asociaciones, que quede claro, este relajo se acabó, el mercado lo va a controlar el ayuntamiento, que se sepa, no son las asociaciones que tienen que decir, quienes van a vender aquí en Dajabón, que quede claro. Desde hace varios años el mercado fronterizo de Dajabón ha sido controlado por decenas de asociaciones las cuales controlan la entrada y venta de productos e impiden a otros ciudadanos que comercialicen mercancía en el municipio sin su consentimiento. De esta pandemia que hay, ¿verdad? Aquí se habló, se reunió con el colector haitiano, con el colector dominicano, y nos pusimos de acuerdo que las asociaciones, las asociaciones van a tener participación para hacer negocio con ellos, siempre y cuando controlado. Ahora, se le habló que aquí nada más va a participar el Dajabonero, no el foratero. El monopolio que presuntamente impera en dicho mercado, había encontrado el apoyo de autoridades de la pasada gestión municipal, al punto que los productores solo pueden facilitar los productos a las asociaciones y no vender de manera particular en Dajabón, capital de la frontera, para CDN Ramón Medina.